Vamos a hablar un poco sobre protecciones eléctricas, tenemos el dispositivo contra sobre corriente. Cuando tú tienes un conductor eléctrico, este conductor eléctrico te sirve para transportar energía de un punto a otro. Tienes tu fuente de energía, fuente de corriente alterna y tienes tus cargas. Aquí estamos dibujando un diagrama de una fuente con un receptor, que en este caso es una lámpara. Entonces esta corriente que circula por estos conductores tienen una capacidad, si aquí es calibre 14, soporta hasta 15 amperes. Entonces si tú obligas a que este circuito conduzca más de 15 amperes, ya estás sobrecargándolo, ya le estás poniendo más corriente de la que puede soportar. Entonces ya se considera una sobrecorriente y esto va a dañar al cable y a las terminales de los equipos. También cuando hay un cortocircuito podríamos decir que es una sobrecorriente, solo que es una corriente muy, muy elevada. Y el problema, como les comento, es que puede causar daños. Si no se extinguen las corrientes eléctricas peligrosas, pueden causar severos daños a la instalación eléctrica. Ahora, los dispositivos que protegen de sobrecorrientes y cortocircuitos son dispositivos de protección, pueden ser fusibles, pueden ser interruptores termomagnéticos, interruptores diferenciales, guardamotores, etc. Y entonces, ¿qué es lo que hacen estos dispositivos de protección? Hagan de cuenta que son vigilantes, si, vigilan que la corriente eléctrica no llegue a valores peligrosos. Eso es lo que hace, vigilar y proteger a los circuitos eléctricos. Para que se les quede más en la mente, se les grave más, son vigilantes. Eso es lo que hacen las protecciones, vigilan. Los cables, como habíamos mencionado, tienen un límite. Y si por ellos pasan demasiada corriente, el cobre puede llegar a ponerse hasta el rojo vivo. ¿Por qué? Porque el cable se está calentando demasiado. Recuerden que entre más corriente exista también el cable, el conductor, sea una barra de cobre, un tornillo, un cable, un alambre, también va a elevar su temperatura. Algunos ejemplos de protección contra sobrecorrientes son fusibles, ITMs, interruptores de falla a tierra, que son los interruptores diferenciales, relevadores de protección. El fusible tiene esta forma. ¿Y qué es lo que hace un fusible? Lo mismo, corta la corriente eléctrica cuando llega a un valor peligroso. Puede tener esta forma, puede que no lleve esta ayuda para sacarlo, o puede tener también esta forma. En realidad tienen muchísimas formas. ¿Y en sí de qué se compone? Se compone de esto, esto se desenrosca tanto de esta parte como de esta parte, y adentro trae una laminita de metal, que se le conoce como listón. Bueno, cuando llega a cierto amperaje, a cierta corriente eléctrica, se fractura. Este es de 30 amperes. Entonces, cuando llega a los 30 amperes, se fractura y deja de pasar corriente eléctrica. Eso hace que el circuito se proteja. Cortar la corriente es esencial para que no haya daños severos y para que no siga creciendo la corriente. Interruptor termomagnético, que es lo que hace cortar también la energía eléctrica, por efecto térmico o por efecto magnético. El efecto térmico sería que cuando alcanza, por ejemplo, 17 amperes. Este es de 15, como lo podemos ver acá. Llega un tiempo en el que se va a disparar por el calor, con 20 amperes, con 22 amperes. ¿Sí? Corrientes que pasan de su capacidad nominal, no por mucho. Pero si llega a una corriente de corto circuito de 100 amperes, o de 300 amperes, entonces ahí ya se dispara más rápido, porque la bobina que tiene aquí adentro, produce un campo magnético que hace que se dispare el circuito. Ese sería el efecto magnético. Puede ser de un polo, de dos polos o de tres polos. Aquí sería 1 por 15, aquí serían 2 por 15. Aquí están protegiendo dos fases, aquí solamente una. Y aquí serían las tres fases. Todos son de 15 amperes, pero tienen diferente nivel de fases, o diferente número de fases a la que protegen, o polos. Interruptor diferencial, o ACFI. Bueno, en este caso, como pueden ver, tiene un cable acá de color blanco. En este caso, se conecta la fase, pero también se conecta el neutro. Este dispositivo es más para proteger los equipos, y este dispositivo es más para proteger a las personas. Porque en el momento que detecta que una corriente quiere irse hacia otro punto, y a veces es muy probable que ese punto sea una persona, se dispara este interruptor ACFI, o interruptor diferencial. Puede ser de un polo, de dos polos, o de tres polos. Entonces, en este caso, tenemos que todos los que tenemos acá es de un polo. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, este es de dos polos, perdón. Este es de un polo. ¿Sí? Aquí tenemos neutro, dos polos. Y aquí tenemos un polo, y aquí está el neutro. Aquí se ve la N. El neutro puede venir como un tornillo acá, o puede venir como un cable aquí, al lado. Y también tenemos a los relevadores de protección. Estos ya son para sistemas trifásicos, y si se fijan, son regulables. Este va de 17 a 22 amperes. ¿Sí? Es más para motores. Se le llama contactor a esta parte de atrás, pero aquí estaría la protección. ¿Sí? Relevador de protección, guardamotor. Es como... Es lo mismo prácticamente, es una protección, pero acoplada al contactor. ¿Sí?